Me acuerdo, yo les conté cuando recién salió O sea, antes del código del creador Incluso, en Fortnite Yo por eso a Fortnite le metí No sé cuánto Hazte cuenta que me gasté como 1500 dólares En Fortnite, en skins En paquetes de no sé qué cosa En comprar Me gasté un montón Si lo dijiste, sí, sí, sí Les conté que me gasté como 1500 dólares Y no me dolió casi Por lo que les conté de que antes Incluso de que haya código del creador Había este Un link, lo que pasa es que Aunque no lo crean Fortnite, una vez me Antes de que sea famoso, me contrató Para poder su hueva For no mames De haberlo sabido, no mames Explica rápido Espera, espera, es que no me acuerdo muy bien Es que no me conocí, el código fue ahí mismo Entonces como yo me pegué al juego Y empezaba a ver Lolito Y Lolito tenía un link en la descripción Que decía Descarga Fortnite desde aquí Y decía, medio raro, ¿no? Sí, está bien que nos facilite el link Para jugar con él Pero medio raro que En todos sus videos Deje el link Pues no, entiendo que el primer video ¿Eso se les conté o no? Sí les conté, bueno, para los que no están Los voy a contar Digo, para los que no estuvieran ese día Y este, entonces sí Que verga, no Es que medio raro Concha, casi me cagan Yo tengo la spike Espera Era el link de su pack, dice Entonces Yo sí entraba Y decía, pues no Ahí decía el de descargar El link para descargar Entonces yo me averiguo Y veo que Epic Games Pagaba por este Por descarga No me acuerdo O sea, pagaba unos centavos Por cada descarga 60 Casi un dólar A ver si no lo mato, güey Pagaba unos centavos Por cada descarga Pero haz de cuenta Era, no sé 50 centavos de dólar Por cada descarga O sea, era bastante en realidad Para hacer 50 centavos de dólar Por cada descarga Es un montón en realidad Más sentado ese, güey Entonces me acuerdo Que empezaba a ponerlo En Facebook En todas mis descripciones En YouTube Güey, cuando Creo que hacía también En algún momento Hice un sorteo de pavos Creo que también dejé el link Ahí para que se le descargue Güey, hice 4 kills Casi me hago un naves Güey, ¿quién chucha soy? Mano, dedícate a los shooters Amigo, estoy en mi prime Ahora mismo No, no, ni enterado O sea, desde un principio Me iba a darme cuenta Cuando Fortnite Después de poner los links Amigo No sé si Creo que hubo un video Que justo agarró visitas En mi canal Este De hecho Me ha ganado Ahora que me acuerdo Me ha ganado plata con Free Fire Ahora te cuento Como ganado plata con Free Fire Este Entonces se viralizó Medio que Era algo como No me acuerdo Qué cosa estaba haciendo En Fortnite El punto es que la gente Empezó a descargar el link Desde mi link Y me llegó Una estelidad de plata Ese mes Güey, de De lo de De lo de Fortnite Güey Y digo No te pases de pendejo Fue el El mes que más Me pagó Fortnite Incluso Incluso después De código Incluso antes De que existiera El código creador Ni todos los mejores meses De código creador Después de eso Fueron Oye, hay uno ahí Oye, lo mataron ya Se metió Más enfriado Una kill 7 Tienen que llevarme Pues Y este Y digo No te pases de pendejo Ya Después cuando fue Lo del código El código creador Digo No, me tengo que sacar esto Y ya Y hay gente Que se habrá hecho Literalmente Que fue Tifu Seguramente Y ninja O sea Fuera bromas Habrán sacado Mínimo Te digo Porque tengo que calcular Las dimensiones Que yo saco Con las dimensiones Que ellos movían Güey Que hicimos Todos sus contenidos De Fortnite Digo Mínimo Mínimo Tifu Y No sé si lo habrán dicho Pero mínimo Me han sacado Un millón De valores Mínimo Del código creadores Mínimo Móncha Somales Sí, sí, sí Te digo Pero No sé No sé si lo habrán dicho En algún clip Ellos cuando sacaron Del código creador 109 SH 60 Viper No mames Güeyón ¿Cómo no disparó Mi torreta? ¿O la rompió Desde que dispare? Molesto Que debe ser Mi torreta Sí, mínimo Han sacado un millón Esta mierda ¿Para qué habla? Dice Tengo que me concentro Tengo que me concentren Ustedes 10 kilos de limón Son 10 kilos de limón Para que hagan Sus cuentas Ah, ya Y con Free Fire Me acuerdo que Este Me dijeron Una vez De Blue Stacks No me acuerdo De qué juego De qué Así Era Blue Stacks Porque hubo un tiempo Que yo tenía Un montón de De este De videos Con Blue Stacks Porque me patrocinaban Un montón Porque un Blue Stacks Me llegó a salvar De una Crisis Porque hubo un Tiempo En el que Estaba hecho Ay no Para que agarro Esto Estaba hecho Mierda Monetariamente Cuando recién Me mudé Me acuerdo Que fue la primera Que me endeudé Y me fue 136 Un enemigo Sigue en pie 136 Último jugador En pie Uy Trangue Mío Mío Bajitos No Ya no Ya no Ya no Ya no Bueno Algo Algo Lado Bueno Me sirve Mucho 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 No 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 mames Bueno Iba diciendo El video Ese Era como Que Tenía que agarrar Cualquier Juego Silencio No sé Me van a pagar Por el video Así que Voy a agarrar Este Un video Que esté de moda Voy a agarrar El Free Fire Y aparte Del dinero Que ya me daban Por hacer el video Me pagaban Por link Que se descargaran O sea Por cada vez que alguien Se descargaba El Bluestacks Y por cada vez que alguien Se descargaba Free Fire Hice mi video De como descargar De como jugar Free Fire En PC Y agarró Visitas También Esa huevada Y gané Ese mes También Regresa Para que lo maten Ese mierda Vaiana Vaiana Que la Va y por tiene ulti Llego 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 Torreza Abajo Sorry Sorry No puedo pasar Me Una madre Me cagaban Quedan 30 En el 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 Último Jugador En pie Colocando Granada En el En el En el Madre Pensé que Estaba a mi costado We Estaba Madre Lo Lo Que Dejame Seguido O sea Tuviste Tu poderes De Free God Dice No Mames He servido Free Fire Me faltó Un montón De hecho Creo Que voy a Ganar Más Dinero Free Fire Porque El Más Que Viene Una Campaña Con Ah bueno Ya me lo confirmaron Porque no me he dicho fechas Ni nada Así que puede caerse Pero este No Esos fueron de suerte O sea Pero O sea Uno O sea Ha habido varios de eso Ya Pero te cuento Los que Más me Me hicieron gracia O más lo que Y ha habido así Como que De dónde Tengo plata Así de Por ejemplo Del Fortnite Reazándolo del Fortnite Puta Que hice Me compré No me compré nada El código De creador Hay veces que decía Como que Hemos tenido un error Contable No sé qué Y en realidad Este Te 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 hace falta O sea Nos hemos olvidado De pagarte esto A la verga Me llegaba ahí un pago De No me esperaba Que varias veces Eso me ha salvado El mes Buena de huevo